Es palabra del Señor Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo En verdad, en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichoso vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros. Yo sé bien a quién he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo, ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. En verdad, en verdad os digo, el que recibe a quien yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Es palabra del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!